Bueno, después de un largo día de entrenamiento, de combate, nos toca hacer la guardia en la estación de bomberos. Ruego a Diosito que no haya ninguna emergencia, pero el bombero siempre tiene que estar dispuesto, así que... ¡Hola, Max! Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué te quedas? ¿Qué te vas a venir ya? ¿Cómo no vas a venir, pez? Pasa. Hoy no va a haber emergencias, ¿no? Esperemos, esperemos que no haya. Buenas noches, comandante. Pasa usted aspirante Hart. Por su permiso. Sí, adelante. Pensé que veamos dos entrenamientos. ¿Cómo va a ser, jefe? Comandante. No, acá estamos para servir a la compañía. Me doy mucho. Sí, todo, comandante. Adelante. Gracias. Bienvenido, Mario. Buenas noches. ¿Cuál es la de tu cama? ¿Cuál? Esa de acá. En un momento te vamos a dar tu ropa de cama. Ya. Tu uniforme para que puedas cambiarte y te puedas echar a descansar. ¿Veis? ¿Estás viendo la barriguita del cuarto de guardia? No. Sí. La barriguita del cuarto de guardia. La limpieza de los baños. Ya. Cuando termines eso, ya te echas a descansar. Ahí está tu traslador. Podría ser aspirante, lo agarro de fondo a uno. Regresa, Mario, para la emergencia. Yo estoy cansado, quiero descansar. Dormir un rato. No quiero más pucha. Bueno, te voy a llevar al combate. No hay ningún problema. Vamos, plano, plano. ¿Qué, puedo dormir? No, todavía no. Solta a guardar la guardia. ¿Puede qué? Hay que guardar la guardia. ¿A guardar? Barrer, barrer. Una barrera de la guardia nocturna. Si está limpiecito. No, pero igual. Una de la mañana. Por las curas he hecho, he estado revangando mangueras, probando la manguera, poniéndome el uniforme, el tanque. Están barriendo guardias. Cualquier amor, mira. Vamos, con ganas, barre bien. Vamos, con ganas. Barre bien, barre. ¿Están viendo tus fans? Ponce, pero yo... ¿Tienes ver como bombero? Ponce, estoy aprendiendo... ¿Tienes ver como bombero? ¿No es fácil? Estoy aprendiendo a barrer, sí. ¿Estás aprendiendo a barrer? Estoy enfermo, Ponce. ¿Qué, Ponce? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el...? Bien, comandante. Barriendo acá a la guardia. Está barriendo, nos traje el piso del baño. Nos traje ya. Comandante, pasa que está... Comandante, pasa que estoy un poco cansado porque, como usted... No, aquí nosotros no nos cansamos, no nos vamos el lujo de cansarnos. Acá tenemos que estar siempre óptimo. Comandante, pasa que vengo de trabajar, entonces estoy un poco cansado, ¿no? Acá si uno trabaja, estudia, tiene que venir a hacer su servicio de policía, así que... ¿Y a qué hora descansa? No hay descanso aquí. ¿Cómo no? No hay ningún descanso. Bajo tu uniforme. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puedes pasarte? ¿Mi pijama? ¿Ya? ¿Cómo fue? Está ahí, le falta un poquito de gana, así que empujarlo, pero... Tiene la voluntad. ¡Emergencia! ¡Vamos, arriba! ¡Emergencia! ¡Hart! ¡Hart! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, apúrate! ¡Apúrate! ¡Ay, no, no, rápido! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, ponte los tirantes. Ya sabes en qué carro vas a ir. Te vas a ir con el comandante de la compañía. Abajo. Yo te voy a cuidar, no te preocupes. ¿Ok? ¡Vamos, rápido! ¡Hart! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos, manos! ¡Vamos y cerramos, Léa! ¿De dónde me están metiendo? ¿De dónde me están metiendo? ¿Dónde voy a ser yo? ¿Me están bromeando, no? ¿Eolo grande el incendio? ¿Ja? ¿Me Aaquillo? Tranquilo eh, maquillo, r Nicolas ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay Nada más, nada más. Muchachos, como ustedes pueden ver, es un ambiente de dos espacios, ¿ok? Vamos a atacar de este lado y de este lado. Tú vas a entrar con Mario, ¿ya? Cuidándolo siempre, ¿ya? Armando, preocupate del abastecimiento de la unidad 01. Ya, voy a dar contacto. ¿Yo qué? Procede. ¿Qué estás quitando? ¿Qué estás quitando? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Aguanta, 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 aguanta. Espera. ¿De qué? ¡Aquí está, aguanta! ¡Aaah! ¡Kara que siga de gota! ¡Gracá, sigo de nuevo! ¡Aaah! ¡Gracá, grracá! ¡Ya! Bueno, esto fue mi día de bomberos, como ven es un trabajo nada fácil, gracias a la preparación que me dieron en la bomba pudimos apagar el pequeño incendio sin problemas, incendió en una casona vieja, el incendio no fue grande, pero lo podemos controlar con mucho cuidado Soy Mario Hart, este fue mi día de bomberos, Forza Verde